En este video te explicaré cómo sacar tu licencia de conducción en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Lo primero que debes hacer es entrar a la página ncdot.com y solicitar una cita. Debes tener una línea de teléfono en los Estados Unidos, ya que ellos te enviarán un mensaje de texto confirmando la cita. El día de la cita, preséntate 15 minutos antes de la misma y lleva los documentos que ellos se requieren en la página de Internet. Cabe recordar que ese día debes llevar tu propio auto y el seguro o el insurance. Cuando te llamen, lo primero que harán es revisar toda la documentación. Acto seguido, te tomarán una foto y te harán el examen de los ojos. Después de esto, pasarás a un computador donde te harán el examen escrito. Este examen consta de 25 preguntas, solamente puedes fallar 3. El examen lo puedes hacer en español o en inglés y también existe la posibilidad de audioescucha. Si pasas el examen escrito, te llamarán a tu prueba de manejo. El oficial irá contigo hasta tu carro y revisará todo. Luces, estacionarias, frenos, interior del carro, etc. Un consejo que te doy es no hagas nada de lo que el oficial no te haya pedido. El oficial se subirá contigo al carro y te dará las indicaciones de lo que debes hacer. El oficial te pedirá que enciendas el vehículo y lo saques del parqueadero, respetando todas las señales de tránsito que te encuentres en el camino, tales como el pare. Saber dar un giro a la derecha o a la izquierda te pondrá a reversar un trayecto del camino y hacer el giro de los tres puntos. También se fijará mucho en el control de tu velocidad y en la manera en cómo parqueas. Una vez termines el examen práctico, el oficial te pedirá que pases a la oficina en donde te dirá si aprobaste o no el examen. En caso de que lo hayas aprobado, el oficial te dará un Learning Permit, que es un permiso provisional, mientras te llega tu licencia definitiva que se demora alrededor de dos semanas. En caso de que no hayas aprobado, te tocará volver a solicitar una cita para presentar nuevamente tu examen. Te daré tres consejos que a mí me ayudaron a sacar la licencia. Primero, busca en internet o en las aplicaciones test que te ayuden a preparar el examen escrito. Segundo, practica en tu carro. Tercero, el día del examen debes estar muy seguro y evita la camaradería con los oficiales de tránsito.